Alcaldesas, diputadas locales y regidoras participaron en el foro Construyendo Sororidad en el Ejercicio del Cargo, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Les damos una cálida y cordial bienvenida a este foro que hemos denominado Construyendo Sororidad en el Ejercicio del Cargo y que dentro del marco de la celebración del 65 aniversario del voto de las mujeres en México, consideramos oportuno para fortalecer el liderazgo político de las mujeres yucatecas a través de lazos de amistad, de empatía y de generosidad compartiendo experiencias que las puedan fortalecer. Durante el evento se llevaron a cabo dos conferencias magistrales. La primera estuvo a cargo de la consejera electoral del INE, Beatriz Zavala Pérez, con el tema Mujeres en la Política hacia un Liderazgo Efectivo. Y la segunda conferencia fue impartida por la diputada federal Marta Tagle, titulada Tejiendo Redes y Alianzas Estratégicas. En dichas conferencias se exhortó a los participantes a trabajar unidas en favor de sus municipios y para fortalecer su liderazgo político en el ejercicio de su labor. Con imágenes de Francisco Baez, Alian Hernández, Notivision.